Y en la calle Lugo, una fuga de agua realmente causa molestias. Los peatones que transitan por este lugar dicen precisamente que piden a las autoridades que se arregle la tubería, que estaría completamente dañada. En la calle Toledo, en pleno centro norte de la capital, hay una fuga de agua. Algunos vecinos aseguran que existe hace pocos días. Eso le digo, no estaba la otra semana que venimos, estaba bien. Seguramente se hizo este fin de semana. Pero hay otros que aseguran que la ruptura en la tubería, lo que podría estar ocasionando el daño, lleva más de un mes. Desde 6 de noviembre está el agua ahí, dale y dale. Las noches sale más. A las 11 hasta las 2 de la mañana el agua es bastante. Lo cierto es que el agua se desperdicia sin control alguno. Me parece muy mal porque el agua es muy importante, muy necesario para nosotros las personas. Tenemos que cuidar bastante el agua. ¿Cuál? Lo está de que arregle, no sé, creo que esto le competes al municipio. ¿Y además puede dañarse hasta la calle por el agua? Claro, sabe alzarse el pavimento. He visto yo, no sé aquí, en otras partes he visto que se alza el pavimento. Por ello los peatones de esta calle solicitan a las autoridades que se arregle lo más pronto posible la tubería dañada para no tener más inconvenientes en esta calle. En Quito informó Andrea Orbe.